Información en vivo desde la provincia de Huaraz. Derrumbes, deslizamientos y huaicos se registraron en la vía nacional Caraz-Yuramarca en el sector de Huayanca, en la región Ancash. A consecuencia de las lluvias intensas que se registraron el día 20 de marzo, en horas de la noche, se produjeron derrumbes, deslizamientos y huaicos en la vía nacional en el tramo Caraz-Yuramarca y en varios sectores del distrito de Huayanca, en la provincia de Huaylas. El responsable de la Oficina de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Huayanca informó que en la entrada y salida de su distrito se registraron derrumbes y el tránsito vehicular se encuentra interrumpido con varios vehículos varados. Asimismo, en esta zona se viene trabajando y realizando las coordinaciones para su intervención. Por el momento no se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas. Informó Milagro Serrera en Huaylas 98.9, exitosa, 13 años integrando al Perú.